Bueno a todos chicos, como podéis ver, en el vídeo de hoy estaba haciendo el mantenimiento del avellario y se me ha ocurrido una idea, y es que vamos a hacer unos cambios aquí en el avellario Yo ahora mismo tengo pareja criando, esta es la pareja de mi hermano, que bueno ya sabéis Avellario MB, lo tenéis aquí en la descripción, será el de mi hermano Pareja criando, hueco vacío, criando, criando, criando y criando ¿Qué pasa? Que este hueco aquí vacío no está en uso, por eso está vacío Entonces, he tenido una idea y es que esta pareja de aquí, los de la izquierda ¿Veis que están metidos en el nido? Pues están constantemente la pareja metida en el nido Y eso me da muchos problemas, entonces lo que voy a hacer es Voy a quitar la separación para que ellos tengan toda esta jaula de 60 Porque así, sé que al tener más espacio, el macho va a estar por fuera en vez de estar metido en el nido con la hembra Y esta pareja, que ahora se ha metido el macho al nido, pero porque se ha asustado y ha ido a ver que tal estaba la hembra Pues esta pareja va a pasar a estar aquí, ¿vale? En la parte de arriba, en el hueco Así que el vídeo va de eso chavales, vamos a cambiar la pareja, no nos enrollamos más Lo primero, hacer que se la cambie el nido Bueno, no, espera, life hack Life hack para cambiarnos de jaula chicos Están los dos en el nido y lo único que hay que hacer es moverlos así Vaya locura Vaya life hack Mira, ahí está la hembra ¿Y el macho qué? ¿Dónde estás, güey? Oye, güey Venga, date la vuelta y para afuera Venga, para afuera Oye, güey Oye, este macho está con problemas Oye, brother, ¿quieres salir? Ahora, en serio, tío Está rayado ¡Una sal! ¿Quieres salir del nido, por favor? ¿Qué tengo cosas que hacer? Gracias, tío La costa oscaría el compañero, ¿eh? Están pegando, ¿eh? No, no, está ahí, está bien Vale, cascarillas que hay encima del nido Las quitamos A ver, por cierto, el nido, vamos a abrirlo un poco Bueno, tiene algunas cacas dentro ya de la hembra, eso es buena señal Significa que están ya en el proceso de crianza Vamos a cerrar Bueno, ya que ahora no... Ahí está Y ahora vamos a encajarles su nidito por aquí, sin problemas Si podemos que esa es otra Pues sí que hay problemas Pues sí, porque golpea el palo con el... Palo Tenga, habrá que quitar el palo del nido, si no Bueno, espérate Está aquí más a presión A ver Ahí estaría Vale, genial Ahora el palo, yo creo que no se lo vamos a poder poner Así que este palo... A la cara Entonces, ahora faltaría también quitar el seguro que puse yo en la puerta Para que no se bajase A la hora de que ellos estén criando Yo creo que ellos no van a notar el cambio de estar en un sitio o en otro El sentido de al final la faula es exactamente lo mismo Simplemente que ahora están un poco más arriba Van a ver un poco más a los demás, más luz y demás Pero bueno A ver si consigo quitar el seguro que puse Pedro ¿Qué pasa? Mira ¿Qué pasa? Mira ¿Qué ocurre? Mira Se me ha empezado a acercar, tío Y a morderme el dedo Sin hacerme daño, ¿sabes? Nada, te ignora, ¿eh? No, antes me estaba mordiendo el tío Mira, se me ha acercado más Mira, mira, mira Me ha mordido Completamente raro Mira Otra peliquita domesticada Me está cortando las uñas Bueno, chicos La palita que tenemos por aquí es preciosa ¿Qué putas niñas de vidas que son, Martín? A ver El macho ¿Qué es el verde? Es un... Espera, voy a abrir por aquí No sé Acercate, acércate No sabría decirte, tío ¿Tú, Hugo, el macho, qué me dirías? ¿Por qué la trapieza? El macho es un golpe Es un pío recién No, es un pío dominante Opalino Verde ¿Y la hembra? Joder ¿También es pío? No Es una... La hembra es una perlada opalina, chicos Es que no se ve eso, tío Bueno, vamos a proceder ahora sí A abrir por aquí Y a poner el seguro Para que la puerta no se baje, ¿vale? Porque este nido, pues al ser así un poco raro Pues la puerta así no se va Uy, obero Está ya domesticada esa peliquita A lo mejor te la regalamos para tu aviario, ¿qué, tío? Mira, mira En realidad no, porque es una hembra de Texas Y estas valen... Sí, pues con la mía Bueno Es que no está tu hembra, tío No, tu hembra Que no está, tío Creo que se ha escapado Está en el nido Se ha escapado, tío Está aquí, mira Uy, no, no Qué bonitos, ¿eh? Qué bonita la parejita del Martín Mira, mira Tiene la boca calientita, ¿o no? Bueno, chicos Pues ahora que ya hemos hecho esto Vamos a colocar también la comida Y el agua, ¿vale? Lo primero, la comida Que la tenemos por aquí ¿Te pasa, tío? No, no He sufrido una mordida, tocho Vale, ahí tenemos la comida Cerramos Y colocamos, ¿vale? Hay que colocar bien estos comederos Que luego si no, se cae Vale, el agua se lo colocaremos después Porque ahora mismo estoy haciendo Lo que vendría siendo el mantenimiento del aviario Tío Martín, pues deja la peliquita Y centrarte en grabar bien, tío Muchas gracias Quita ahí el dedo, cabrón Pendejo Y ahora vamos a hacer el momento Que muchos estáis esperando A ver Martín, aléjate, brother Que se vea toda la jaula Vamos allá, ¿eh? Oh, chicos, sí Podéis volar Y se mete al nido Es que de verdad Yo con esta pareja No puedo, chicos Venga, fuera A ver si salen ¿Queréis salir del nido, por favor? Que quiero que salgan Porque que esté el macho Todo el día en el nido con ella Normalmente puede pasar Porque no están acostumbrados A las jaulas de cría, ¿vale? Y teniendo más espacio Normalmente eso se corrige Si esto ya no me funciona Pues esa pareja es De todos modos Aunque yo no abriese esta jaula Me gusta más tener los nidos aquí arriba Y en vez de tenerlos abajo, ¿vale? Los puestos de abajo Solo los voy a estar utilizando Por necesidad de tener más parejas criando Pero la idea es que cuanto más arriba estés Mucho mejor Así que nada La separación de momento la guardaremos Para futuras ocasiones Porque como digo En cuanto tenga otra pareja lista para criar Lo volveré a dividir Pero a ver si salen del nido, chicos Oye, de verdad Ahí se ha salido Ahí está el macho Por fin Por fin sale ya del nido Y vuela un poco Eso sí, tienen ahí un palo Tienen ahí un palo Que no se les queda bien Ya se ha vuelto a meter Sal, cabrón Sal, pendejo De verdad Me pone nervioso ¿Pero queréis salir? La hembra no me importa que esté dentro Porque es lo normal Pero el macho no O sea Están de ahí, compañero Por favor El que está chillando es el macho Míralo ahora Ya sabes, cabrón Ya se ha salido la hembra tranquila Yo creo que es que Mira, ahí está la hembra Yo creo que la hembra Tampoco va a poner huevos bien Si está todo el día el macho dentro, ¿vale? Por cierto Voy a hacer una cosa Una cosilla Que es limpiar un poco este nido Porque este nido está ya Súper, súper Voy a quitarle primero Toda la burla ¿La dice que es eso? Bueno, es que este nido está destrozado Mira Todo mordidas De la hostia, además Y luego aquí adentro Mira El taco de madera que puse yo Ha desaparecido Y aquí os dais cuenta De que hay hendiduras ¿Sabéis? Se ve la madera O sea, esa hembra tiene un pico Ahora voy a quitar ese clavo Porque este clavo Sube Un taco de madera Que había aquí Que era como este, ¿vale? Era así Que la idea es para que los huevos No se caigan Al abrir el nido Pero vamos Vaya locura O sea Voy a intentar sacar el clavo Si puedo Creo que voy a tener que utilizar Alguna herramienta En un segundo Ahí yo podría sacar Más o menos el clavo Y lo tenemos Lo voy a tirar Pero ¡Ah, no! ¡Ah! He sacado el que no era He sacado un clavo de aquí Bueno Estoy retrasado Qué retrasado Nada, es loco este ¿Sabes? Pero bueno Me imagino que este Locura, tío A ver Entonces, espera Porque para sacar este otro Ya se nos complica Tío Ya se nos complica Abajo Yo creo que así se podrá Ahí Ya está, tío Ahí lo tenemos Y ahora ya les vuelvo a colocar su nido Ahora comprobaremos Si al colocar el nido El macho deja de dar postura Porque ya si este cambio no funciona Ya os digo yo Que el macho me lo voy a quitar Tío Yo no consigo colocar el nido Como estaba antes Veo que ahí encaja bien Tengo que habrá que poner Un poquito de alambre, chicos Para sujetar la puerta Bueno, tío Pues vamos allá Colocar el alambrito Para sujetar la puerta Y así evitar que la puerta Se pueda bajar, ¿vale? Si la puerta se baja Pues a lo mejor la hembra Está afuera comiendo Y no puede incubar O al revés La hembra no puede comer En fin Mejor metar la puerta Y ahí tenemos a la pareja Que ahora parece Que están fuera del nido Yo esto de verdad Llevaba sin lograrlo Muchísimo La hembra se acaba de meter ahora Porque ya ha visto el nido Pero el macho de momento Está afuera Así que Bueno Esperemos que funcione Como digo Si no funciona va a ser una pena Mira, esta hembra ya está En el nido también La que la acabamos de cambiar Así que nada Si, como podéis ver Está en Versa ya Prácticamente en el nido La que la acabamos de cambiar Bueno, como digo Esto no creo que hayan notado el cambio Espero que la pareja de abajo Se pueda adaptar bien Puedan salir adelante Al fin y al cabo Porque si no, como digo Pues nos acabaré vendiendo Y ya está Si no son capaces de criar Pues al final Nos nos acabaré mostrando Pero bueno Yo espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Os invito a que dejéis Un pedazo de like Es importante para que YouTube Comparta más Este vídeo con más gente Y así más gente pueda conocer el canal Es importante también Como no Que os suscribáis al canal Para que esa familia vaya creciendo Y para que veáis el avance De todas las parejas reproductoras Y de los avances Que vamos teniendo aquí en el aviario Dicho esto Aprovechar también Para agradecer a los miembros del canal Que están apareciendo Ahora mismo Por aquí en pantalla Ya sean miembros Un poquito más antiguos O incluso miembros Un poquito más nuevos Dicho esto Y sin nada más que deciros chicos Nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!